...anoche con una camioneta, con un conductor que perdió la vida en el lugar. Está trabajando a la surita. Buen día, Alan. Damián, muy buena mañana. Esto es la avenida Guarnes al 3200, el accidente que ocurrió cerca de la medianoche, cuando el conductor de esta camioneta, un hombre de aproximadamente 60 años, perdió el control de este rodado, no por una cuestión mecánica, sino por una cuestión de salud. Los primeros indicios indican que tuvo un paro cardiorrespiratorio. Para poner en contexto, esta camioneta venía por la avenida Juan B. Justo, sentido, hacia Guarnes. ¿Qué sucede? Cuando se aproxima a la calle Martínez Rosas, que es la que estamos observando, ahora choca con un primer vehículo, con una camioneta, y después cruza hacia este lado, y también impacta contra otra camioneta que estaba esperando aquí el semáforo en rojo. Es decir, el semáforo en rojo estaba para los que circulaban por la avenida Juan B. Justo. Choca a los dos, los impacta, y posteriormente termina aquí, casi en la puerta, literalmente, de este gimnasio que está sobre la avenida Juan B. Justo. Afortunadamente, para este comercio, solamente impactó con lo que es la parte que divide este comercio de otro, que es un sex shop que está ubicado en plena esquina de Martínez Rosas y la avenida Juan B. Justo. Insistimos, un hombre que perdió la vida, el conductor de esta camioneta, de aproximadamente 60 años, en la primera parte indica paro cardiorrespiratorio. Son otros conductores con heridas leves menores, pero desafortunadamente un fallecido como consecuencia de este accidente, que, reiteramos, ocurrió cerca de la medianoche de ayer, y aquí vemos las consecuencias de lo sucedido. La verdad, Alan, más allá de la situación, por supuesto, de esta persona, afortunadamente fue esa hora, ¿no? Porque si no, es una zona transitada, de vereda. La gente que entra y sale del gimnasio podría haber sido una tragedia aún mayor, ¿no? Quizá lo que podemos calcular es que, de haber sucedido en otro horario, a la tarde, al mediodía, no hubiese llegado aquí, dada la cantidad de autos que estacionan, o mejor dicho, se detienen para esperar el semáforo. Como observamos ahora, vemos en demasía ya, porque, bueno, es horario de circulación normal, pero de haber sucedido en otro horario, quizá hubiera llegado solamente hasta la mitad, hubiera obstruido el metrobús y no hubiese llegado aquí. También estamos hablando de una desgracia con suerte, porque tranquilamente también podía haber pasado algún peatón aquí circulando y podía haber sido arrollado por esta camioneta, cosa que afortunadamente no sucedió. Gracias, Alan. Volvemos con vos en cualquier momento. ¡Fila!